¿Quieren aprender a preparar calabaza con camote en dulce? Chayin dice, vamos a cocinar. ¡Vamos! Medio litro de agua, seis piloncillos, un pedazo de raja de canela. Ya terminé de poner todas mis guayabas y le vamos a poner la muñequita. Ahí lo vamos a dejar y les voy a mostrar cómo quedó. Partidos mis trozos de calabaza. Cuatro piloncillos y la canela. Medio litro de agua. Estas las tenemos que acomodar con la cazuelita hacia arriba. Bien lavados porque traen mucha tierra. Aquí vamos a vaciar toda la miel que tenemos. Se la vamos a poner. Estoy tapando perfectamente mi recipiente. Así quedó nuestra calabaza con nuestro camote. Y quedó la mielecita. Está súper deliciosa.